San Pablo En Primera de Corintios Capítulo 7, versículo 1 A San Pablo le preguntan sobre La vida de pareja y la vida de soltero A ver, ¿qué hacemos? Si somos seres sexuados Me voy a quedar solo y no voy a tener sexo Y San Pablo habla y dice las cosas en criollo Escúchenlo, vamos Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 Acerca de lo que me habéis preguntado Le preguntaron a San Pablo Por escrito y él va a responder Vean la respuesta que da San Pablo A la pregunta de ¿Qué hacer con el sexo? Si una mujer es sexuada Y un hombre es sexuado ¿Qué hacer con el sexo? ¿Qué dice Pablo? Digo Bueno, le sería al hombre No tocar mujer ¿Qué dice la Biblia? Bueno, le sería al hombre No tocar mujer Ah, bárbaro Todo lo contrario a lo que dice el mundo Pero dice la Biblia Bueno, le sería al hombre No tocar mujer Quedarse solo No calarse esa cuaima Para toda la vida Bueno, le sería al hombre quedarse solo Y de una vez, claro La gente va a revirar La gente se va a alborotar La gente se va a ir en contra Bueno, San Pablo ¿Qué pasa? Y es que, ¿qué? Acaso nosotros somos de hierro No vamos a sentir Entonces San Pablo Da el paso Y explica Oigan Sin embargo Sin embargo Sin embargo Para que no lo agarren a piedra Por causa de las fornicaciones Sin embargo Vean, vean Por causa de las fornicaciones Para que el hombre No tenga sexo Sin ser casado Fornicación ¿Qué aconseja Pablo? Es mejor que el hombre Este solo No tenga mujer Pero por causa De la fornicación O sea, tener sexo Sin ser casado ¿Qué propone Pablo? Atención Tenga cada uno Su propia mujer Tenga cada uno Su propia mujer Y esa propia mujer No significa Arrejuntado O casado solamente Por lo civil Significa En santo matrimonio Como Dios lo mandó Y cada mujer Y tenga cada una Su propio marido Aquí no habla De Las nenas Con las nenas Los nenes Con los nenes No señor Aquí habla Cada hombre Tenga su Mujer Ese es el plan De Dios Y cada mujer Tenga su Marido Ese es el plan De Dios Pero ojo Y es que acaso No estaban cumpliendo Ellos Esto que dice La Biblia Cada hombre Tenga su mujer Ahí la tiene al lado ¿Para qué casarse? Ah Porque más adelante En el versículo 39 Del capítulo 7 De primera de Corintio Explica Cómo se tiene Esa mujer Arrejuntado Casado por lo civil O como manda El señor Vamos a ver La mujer casada Está ligada A su marido Por la ley Mientras él vive Pero si su marido Muere Queda libre Para casarse Con quien quiera Que la mujer Que la mujer casada Cuando se le muere El marido Queda libre Para casarse Con quien quiera Con la Con el hombre Que quiera Pero hay una condición Vean la condición Vean lo que significa Santificación de hogar Vean lo que significa Matrimonio Por la iglesia Después de que dice Se puede casar Con quien sea Aclara Otra vez Puede casarse Con cualquiera Como es Pero si su marido Muere Queda libre Para casarse Con quien quiera Ahí viene Con tal Que sea En el señor Con tal Que sea En el señor Con tal Que sea En el señor Subrayenlo Usted no se puede Casar Con quien quiera Simplemente Arrejuntado Por lo civil Debe ser En el señor Como el señor Manda Como el señor Quiere Como el señor Ha autorizado A su ministro Para que usted Tenga Santo matrimonio El mismo San Pablo Ahí en la carta A los corintios En el capítulo 6 En el versículo 18 Y 19 Escuchen Lo que va a decir San Pablo Hay personas Que no están De acuerdo Con eso Y San Pablo Lo sabía Y como San Pablo Lo sabía Habló En criollo Para que el que crea El que quiera creer Lo crea Y el que no lo quiera creer No lo crea Que dice San Pablo Escuchen Huid De la fornicación Ya va Que no agarre la lupa Despacio Hermanos Despacio Oigan Huid Otra vez Huid ¿Saben que significa Huid? Significa Huyan 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 ¿De que? Huid De la fornicación ¿De que hay que huir? De la fornicación ¿De que hay que huir? De la fornicación ¿Por qué estos hermanos Están casando? Porque están huyendo Porque están huyendo De la fornicación Que llevaban Diez, veinte años En fornicación Y ahora están Huyendo De la fornicación Al matrimonio ¿Por qué? Porque la Biblia dice Huyan De la fornicación Pero no solamente Se lo dice a ellos Se lo dice a los novios Que están teniendo sexo A los amigos Que están teniendo sexo Se lo dice a los que están Casados por los civil Huyan De la fornicación Se lo dice A los Aquellos que dicen Los nenes Con los nenes Y las nenas Con las nenas Huyan De la fornicación Eso es un pecado Huyan De la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Es un pecado Cualquier otro pecado Queda fuera del cuerpo Pero el de la fornicación Que lo Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Pero el que fornica Pero el que fornica Que lo oiga el mundo entero Pero el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Siga O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Porque no pueden vivir Arrejuntados Porque su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y usted puede Casarse Y tener Sexo En el hogar En un hogar Santo Santificación Del hogar No saben Que su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Repítalo O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Siga El cual El cual Está en vosotros El cual Habéis recibido De Dios Y que no Sois vuestro Atención A lo que viene Pues Habéis sido Comprados Por precio Glorificad Pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro Espíritu Hay que darle La gloria a Dios No solo en Espíritu Hay que darle La gloria a Dios También con el Cuerpo Haciendo lo que Él Manda A caramba Entonces la palabra De Dios Nos está mostrando Cómo es Que Dios Quiere Que huyamos De la Fornicación Y seamos Capaces De llegar A la Obediencia De la palabra De Dios De la palabra